¡Muy buenos días! Bienvenidos a CMA te informa. Hoy 16 de septiembre tenemos dos noticias que marcarán un antes y un después en la historia de nuestro ecosistema. Nuestros compañeros Tetsu y Bania nos informan. ¡Adelante con el enlace! El 16 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, práctica que se realiza desde 1994 cuando se firmó el Protocolo de Montreal que regula las plantas que producen su agotamiento. La capa de ozono es un frágil extrato gaseoso que infiltra la luz solar e impide que la radiación ultravioleta tenga efectos nocivos sobre la superficie de la Tierra, preservando así la vida en el planeta. El adelgazamiento de la capa de ozono, popularmente conocido como el agujero de ozono, se detectó por primera vez en 1979 sobre la Antártica. Este agujero alcanzó una extensión de varios millones de kilómetros cuadrados que se dice o representa tres veces la superficie de Estados Unidos. Ante tal situación, la comunidad internacional reaccionó rápidamente, tomando medidas para ir reduciendo paulatinamente los agentes que ocasionan el deterioro de la capa. ¿Qué acciones se están haciendo para mitigar dicha problemática? La mayoría de los países del mundo se han comprometido con esta causa, obteniendo algunos resultados a lo largo de los años. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer y es necesario continuar con más acciones. Organizar talleres dirigidos a que dar conciencia del tema en niños y jóvenes es muy importante, ya que son las nuevas generaciones las que tendrán que enfrentarse a nuevos retos en materia ambiental. Y si desde temprana edad se les educa al respecto, su estilo de vida estará acorde con prácticas sostenibles. Muchas gracias Tetsu y María por tan importante noticia. Por otro lado, tenemos a nuestros compañeros Roberto y Fabiana que se encuentran enlazados con nosotros y tienen algo que contarnos. Adelante con el enlace. Nos encontramos en nuestro mar peruano, porque un día como hoy celebramos el Día Mundial de Limpieza de Playas, el cual se practica desde 1991 en más de 123 países. Durante este día, miles de personas se dan cita para recoger desechos sólidos de las playas, ríos y humedales e identificar las fuentes de estos residuos, así como modificar los comportamientos que causan la contaminación. El propósito de instituir este día fue advertir sobre la creciente contaminación de los mares y de los océanos por derrames de petróleos, vertidos de aguas residuales, contaminación por construcciones sin regulaciones dentro de la franja de protección de la pusto. En ese mismo orden, la celebración de este día permite elevar el nivel de conciencia de todos los usuarios de las costas y los mares. La basura oceánica es un problema global que afecta la salud humana y la vida marina, destrozando un ecosistema apenas conocido que aporta multitud de beneficios al ser humano más allá de los puramente económicos. ¿Pero qué podemos hacer? Desafortunadamente, es imposible retirar estos residuos una vez que llegan a nuestros océanos, fundamentalmente porque sus diferentes densidades y composiciones hacen que no se encuentren en la superficie de los océanos. Por otra parte, la acción de microorganismos puede hacer que desciendan hasta nuestros fondos oceánicos, dificultando su recolección. Sin embargo, una de las medidas más efectivas para atajar este problema es que limitemos el uso del plástico y que desde los entes gubernamentales se regule la forma más efectiva de su reciclaje. A su vez, será fundamental elevar la conciencia colectiva para lograr que tanto el sector público como el privado se involucre en estudios e investigue nuevas tecnologías para lograr productos con menos impacto ambiental. Como consumidores, tenemos la opción de elegir productos más sostenibles y, entre otras cosas, podemos evitar la compra de productos envasados con plástico, evitar el uso de microesferas en los cosméticos y optar por ropa fabricada con tejidos naturales. El lago y los océanos son fuentes de vida clave para la supervivencia de la mayoría de las especies en el planeta y los microplásticos representan uno de los mayores peligros que el ser humano debe de enfrentar con valentía y compromiso. Muchas gracias, Fabián y Roberto. Nos queda muy claro que tenemos una responsabilidad que afrontar y un planeta Tierra que salvar. Así es. En Salmos, capítulo 24, versículo del 1 al 2, dice, Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. ¡Cuidamos nuestro planeta, que es la casa que con mucho amor Dios construyó para nosotros! ¡Trabajemos para un mundo mejor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!